El Templo de Santa Prisca y San Sebastián fue construido entre los años de 1751 y 1758 por el minero catalán José de la Borda, como todo buen tasqueño sabe. La construcción tiene un estilo churriguresco y barroco no hispano, conformado por muchos detalles e imágenes dentro de este templo. Existen detalles que solo los curiosos pueden identificar, como lo son caras similares a demonios o al mismo Lucifer, identificadas por medio de la historia, el simbolismo y la interpretación de estos dentro de la parroquia. Nos encontramos aquí en la parroquia de Santa Prisca, que es el monumento más importante que tienen otras personas en el casco, sino el Estado de Guerrero y una de las más importantes del país. Por la cantidad de decoración que vamos a encontrar aquí en Santa Prisca, pues el simbolismo es muy grande. Por ejemplo, el retablo que estamos mirando en estos momentos está dedicado como tema principal a la Virgen del Tilar, pero en este retablo podemos mirar a los arcángeles. Por ejemplo, en la parte superior, formando este retablo tenemos a San Miguel, San Miguel Arcángel. De frente a nuestra izquierda está San Miguel, San Gabriel y San Rafael. Sin embargo, en la parte de abajo tenemos cuatro arcángeles más. A ellos se les nombra que es Uriel, para quien sea el Tiel y Jeuriel. Esta última palabra, él, quiere decir que es curioso. Entonces, dentro del simbolismo que encontramos, vamos a hacer notar uno que es muy curioso, porque en la parte superior de este retablo tenemos la imagen de San Miguel, pero a sus pies podemos ver que está pisando un rostro desfigurado que está representando precisamente a Unosbel, ¿sí? Un mejor conocido como Unosbel. Entonces, en Santa Prisca vamos a hacer notar algunos espacios en donde está representado precisamente este personaje que es Uriel. Como lo habíamos comentado en el retablo anterior, bueno, aquí Santa Prisca está llena de simbolismos. Podemos encontrar infinidad de decoraciones como uvas, granadas, flores, conchas, roleos, hojas de acanto. Sin embargo, debido al tema que nos trae a Santa Prisca el día de hoy, vamos a mirar sobre lo que es el púlpito de Sermón, que también tiene parte de esa misma decoración. En la parte baja vamos a observar unas pequeñas figuras con rostros de cierta manera, los demoníacos, a la cual pues existen muchas personas que los han atribuido a los siete pecados capitales, debido a que son siete y pues los rostros se ven un poquito grotescos, feos. Sin embargo, debemos considerar que la simbología es conceptual, es decir, si convenciéramos a otras personas que esto es lo que van a simbolizar y estas a su vez convencen a otras, entonces eso es lo que es simbolismo. Sin embargo, estos rostros que estamos observando aquí bajo lo que es el púlpito de Sermón se llaman mascarones fantásticos, a los cuales, por lo menos hasta la fecha, no se les ha encontrado ninguna simbología. Simplemente, como son siete, se han atribuido a los pecados capitales, pero hasta el momento no se les ha encontrado ninguna simbología. Algo que también llama la atención aquí en Santa Prisca pues vienen siendo lo que son sus pinturas. Sí, las pinturas que fueron realizadas por el taller de Miguel Cabrera, quien fue considerado pues uno de los mejores pintores del siglo XVIII. En esta obra podemos también apreciar que existen siete arcángeles. Por ejemplo, tenemos dos que están precisamente atrás de la Virgen María. Tenemos dos más al centro, que como si estuviesen platicando entre ellos, y tres al final. Como los habíamos mencionado anteriormente, los nombres de los arcángeles aquí también son siete, pero con una diferencia. Canónicamente, es decir, bíblicamente, solamente se mencionan a cuatro, que es Miguel, Gabriel, Rafael y Luzbel. Por lo tanto, en esta pintura que viene a representar ese séptimo ángel, es precisamente este personaje que vemos ahí de rojo. Entonces, si vemos ahí precisamente, en esa parte, está representada ahí el rostro precisamente de Luzbel. Si lo describiéramos, el brazo del ángel está representando lo que es su frente. La parte del ala que va hacia arriba sería el cuerno. La parte del ala que viene hacia abajo sería su oreja. En la cintura estarían los ojos. Ahí mismo hay un fuego de luz y sombra que va a formar su nariz, nariz incluso un poco penteaguda. Los bigotes y casi a la altura de su pierna hay una mancha oscura que está representando precisamente su boca y la parte blanca de la pierna es blanca. El simbolismo de encontrar diablos dentro de las iglesias es que no porque estemos dentro de una de ellas, estamos exentos del pecado. Y no todo lo contrario, somos más homenadas en este tipo de edad. Conocer acerca de la construcción, de las partes que componen la iglesia y la historia de Santa Prisca es sumamente interesante, ya que esta es reconocida a nivel nacional e internacional como una joya arquitectónica.